Música ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sancar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gría por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas Tu respiración estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te ves Yo me acuerdo De este corazón que perdonaste Cuando te marchaste Que marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños De este corazón estará bien Y cada vez más lento Estoy sin tiempo en mis abertos ¿Cómo el fuego no se apagó? ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo yo por ti Y hasta en mis sueños te veo ¿Cómo el fuego no se apagó? Si antes de eso Y antes existe el amor No se apagó el amor Y este corazón Y este corazón Que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón Y este corazón No se apagó Y cada vez más lento Que se me fue Y cada vez más lento Como el fuego no se apagó ¡Suscríbete al canal!